La mayoría de las reservas de las pampeanas y los pampeanos están en poder de mi ley. No sólo se está quedando con el ahorro de la clase media, sino también se está quedando con el ahorro de todos y cada uno de los pampeanos, más allá de su situación económica. En cierta manera lo que estamos haciendo nosotros en este caso, es recursos que habíamos previsto que podíamos tenerlo a partir de la llamada ley de aporte solidario, hoy lo tomamos como recursos propios del presupuesto, incrementando el presupuesto, modificando el presupuesto y nos permite a nosotros no sólo garantizar la alimentación de los sectores más vulnerables, no bien tengamos el proyecto aprobado, sino que estamos dando una nueva alternativa a la Cámara de Diputados. Por supuesto que en ese sentido se han planteado, y en esto quiero aclarar algunos temas. Desde el facilismo, desde el desconocimiento, muchas veces se plantean soluciones mágicas que nos dicen cómo tendríamos que hacer para no aumentarle el impuesto a los bancos, impactando en otro servicio público, para garantizar la comida. Desde el punto de vista presupuestario, existe la reestructuración de partidas, ¿sí? Pero tiene distintos criterios de cuándo es posible una reestructuración partida. Primero tiene que ver lo que es la significación económica. Si yo reestructuro partidas para garantizar, como dice la ley de aportes solidarios, durante seis meses la alimentación, tengo que determinar de qué otro servicio público de esa cuantía puedo detraer 12.000 millones de pesos. ¿A qué le saco? ¿A salarios? ¿A la transferencia a los municipios? ¿A la obra pública más todavía? ¿Dejo pagar la factura de camisa? Y segundo, lo más grave posible que, claramente, es una cuestión, es una práctica que llevaría, como mínimo, a la mala praxis de los profesionales de la ciencia económica, que nunca podemos vincular un gasto permanente, un gasto corriente, a un recurso que está por única vez. Por eso cuando se plantea de por qué no utilizan recursos de la reserva para pagar un gasto corriente, sinceramente creo que, la respuesta cae por sí sola. No afectamos a ningún sector de la economía, ningún sector de la producción está alcanzado, por más que digan lo que digan, está alcanzado por el aporte solidario. Entonces lo que hacemos nosotros es, en una nueva alternativa, en el marco de la ley de presupuestos, la ley de leyes, es incorporar un nuevo recurso, que es aumentar la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos a las actividades de servicios financieros y de la actividad de casinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!